altos dividendos crecimiento de precio y pagos mensuales hola qué tal cómo están familia de inversionistas bienvenidos a otro vídeo más donde vamos a hablar de otro etf puedo decir que es un nuevo etf ya que tiene aproximadamente un año que se lanzó al mercado y con pagos mensuales y crecimiento de precio así es que vamos a analizar primeramente un poco de información sobre el etf y después vamos a pasar a ver gráficos a ver cómo se ha ido a desenvolviendo al transcurso del tiempo desde que se lanzó vamos a ver el precio y también los dividendos este etf tiene un dividido perdón un dividendo más bajo de los etf más que les he estado trayendo aquí que yo los nombro como súper altos dividendos que es el dividendo demasiado alto pero que también su precio es un poco más inestable ahora hay personas o inversionistas que buscan etf con dividendo un poco más bajo pero prefieren que el precio sea más estable habemos inversionistas que buscamos más dividendos que el precio sea inestable no nos afecta bastante e incluso hay inversionistas que buscan muy pocos dividendos pero aumento de precio si es que hay todo tipo de inversionista y lo que hago aquí en el canal está les trayendo diferentes tipos de opciones para diferentes tipos de inversionistas así es que este etf no tiene un dividendo digamos súper alto pero si se me hace un buen dividendo está arriba del 14% y el precio ha estado muy estable desde que se lanzó así es que vamos a por aquí a pasar a ver cuál es el etf y aquí está la página de este etf se llama goop aquí lo tengo en inglés por aquí ahorita a continuación vamos a verlo en español pero no lo quise hacer ya que al traducir la página español este nombre cambia completamente la mayoría de etf cuando la cambio español cambia y quise pues dejarlo así por el momento para que vieran el nombre se llama goop este es el etf del que vamos a estar hablando el día de hoy y un etf más de la estrategia de llamadas cubiertas como otros que hemos estado trayendo aquí al canal que trabajan con específicas acciones y este etf de goop trabaja con la acción de google una acción que ustedes yo creo que todos la conocen que ha tenido un aumento bastante grande en los últimos años y este etf trabaja la estrategia de llamadas cubiertas con google así es que aquí está como se llama en español perdón en inglés ahora por aquí tengo ya una página a español y se dan cuenta el nombre es totalmente diferente pegajoso que no 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 sé no no tiene nada de sentido pero igual es ya se los mencionó anteriormente es la de goop y vamos a ver un poco de información por aquí rápida y luego vamos a pasar a ver algo de gráficos aquí nos dice que la tasa de distribución el dividendo es de 15.85% cuando pasemos a ver los gráficos vamos a ver si este número es correcto vamos a sacar números y ver cuál es el porcentaje que si están pagando aquí nos dice beneficios potenciales del etf y el premio strategy de cur vamos a ver por aquí qué más nos dice en la parte de abajo estrategias de ingresos mejorados enfocadas en generar un flujo de efectivo mensual a través de múltiples fuentes diversificadas incluida la recolección de primas de opciones de compra cubiertas si se dan cuenta aquí nos menciona trabajan ellos con la estrategia de compras cubiertas dividendos e ingresos por intereses así es que este es otro etf similar a los que hemos estado viendo aquí en el canal vamos a ver aquí igual nos dice que la tasa de distribución el 15.85% vamos a ver qué más información tienen por aquí también tienen el aquí está el ratio de gastos es el .99% que esto es un poco alto pero la mayoría de estos etfs de altos dividendos vemos este tipo de cobro que hay del ratio de gastos es entre el 80 al 95 99 hasta el 1% llegan si es que esto es usual con este tipo de etfs ahora vamos a ver por aquí qué más información hay creo que esto es información importante sobre riesgos el fondo es un producto de inversión único que puede no ser adecuado para todos los inversores aquí también ellos no lo aclaran y no lo dejan saber que no puede ser adecuado para todos los inversores la razón razón de que es súper volátil el precio de estos etfs dice un inversor debe considerar invertir en el en el fondo si entre otras razones comprende perdón comprende completamente los riesgos inherentes a una inversión en las acciones del fondo no hay garantía de que el fondo en el futuro brinde la oportunidad de participar al alza en la expansión del precio del subyacente si es que aquí nos deja la información bien clara también que esto no es para todos los inversionistas para aquellos que están más dispuestos a tomar los riesgos de que pueda bajar el precio de estas acciones de estos etfs perdón así es que pues aquí podemos descargar documentos y todo esto pero pues esta información creo que aquí vamos a ver el siguiente cuadro es donde nos va a mostrar todos los detalles vamos a ver a ver qué más información tenemos esto lo vamos a ver en la siguiente ventana valores de cartera bueno vamos a pasar aquí a ver los gráficos aquí está aquí nos dice cómo se llama yield premium strategy google aquí está el símbolo de google quiere decir que ellos están trabajando la estrategia de llamadas cubiertas con el etf de google y vamos a ver un poco cómo ha sido el avance de relación con el precio desde etf desde que se lanzó y tiene aproximadamente cerca de un año creo que se lanzó en noviembre del año pasado así es que noviembre o a finales de octubre fue que se lanzó tendrá por unos 10 11 meses que se lanzó y vamos a ver qué tanta información tenemos en este tiempo vamos a ver aquí un día dice que está al punto 2 0 2% en un día que ha ganado sobre la apreciación del precio vamos a ver un mes está en pérdidas del 2.65 vamos a ver aquí qué ha sucedido en seis meses tenemos una ganancia del punto 57 nada mal pero si se dan cuenta el precio es esta línea es muy consistente me gusta que aquí pueden ver bajo y aquí pues se levantó y se llegó a recuperar el precio que estaba aquí al principio que se lanzó 28 54 aquí casi se recuperó después de que tuvo un bajón aquí y nuevamente por aquí bajo otra vez y aquí va recuperándose así es que estas líneas a mí me gustan no me gusta ver una línea que vaya totalmente hacia abajo no no me agradan mucho pero igual depende si es una buena opción buenos dividendos y buenos proyectos futuros que se le miren pues también puede tomar el riesgo pero estas aún me encantan más así es que podemos ver que en un mes el precio nada mal una diferencia del 2.60 por ciento nada mal seis meses mucho mejor estamos en positivo y como se dan cuenta nuevamente aquí subió y bajó y subió ahora vamos a ver cuánto es el máximo que está este etf y aquí lo ponemos desde que se lanzó y vamos a ver si se dan cuenta aquí dice octubre 30 si es que octubre estamos en septiembre octubre a 11 meses aproximadamente lleva que se lanzó el etf y nada mal desde que se lanzó está en un positivo del 7.66 por ciento si es que muy bien lo que es en relación con el precio ha aumentado el precio aquí se lanzó a 25 80 se dan cuenta en estos momentos está 27 78 está en ganancias ahora vamos a ver a continuación por aquí en unos segundos el dividendo para ver si también el dividendo es positivo tanto como lo está haciendo en el precio hasta el momento así es que podemos ver en mi punto de vista hasta este momento igual resultados presentes no garantizan resultados futuros así es que hasta este momento para mí es punto positivo para ese etf lo miro como una opción para vigilar también ya que es un etf todavía nuevo va a tener un año pero igual si se dan cuenta ha ido teniendo un muy buen desempeño en relación con el precio aumento del 7.66 ahora vamos a una comparación aquí rápida aquí tengo gráfico ya con google que es con la acción que ellos trabajan y les recuerdo nunca va a ir igualmente el si google tiene un crecimiento el etf va a ir igual siempre por mi experiencia va a ser un poco menor o va a ser un número grande menor por la razón de que google es la acción verdad y el etf nos paga altos dividendos pero el precio va a ser el aumento si de valoración del precio va a ser menor lo que queremos ver es que vayan un poco similar vamos a compararlo aquí en un día pues aquí podemos ver que google está en negativo punto 28 gop está en 1.24 bueno no es mucha diferencia vamos a ver aquí que nos muestra en cinco días nos muestra que google punto 51 acá gop punto 51 está muy cerca no hay una gran diferencia me gusta vamos a ver aquí en un mes y aquí está también muy similar aquí sigue igual perdón no no hizo el cambio un mes vamos a ver aquí está ya wow aquí esto está sorprendente exactamente es casi el mismo número menos puntos en 2.65 y también aquí esto es lo que yo deseo ver en todo este tipo de etf es con las acciones pero es son ocasiones raras que logramos ver esto ahora vamos a ver en seis meses y aquí está en positivo google 7.96 y si se dan cuenta aquí ya se quedó bajo gop solamente en un en un punto 57 a me gustaría ver esto de pedida un 5 por ciento o un 4 por ciento pero aquí sí quedó un poco abajo si se dan cuenta aquí ya hubo el espacio un poco grande la diferencia y vamos a ver a lo que va del año quizás no vamos a llegar hasta el año porque bueno vamos a poner hasta el año aunque vamos a ver qué nos dice google tiene un 23 por ciento y aquí nos dice que gop 12.74 por ciento pero recuerden este no es el año completo aquí va a ser los 10 11 meses de que se lanzó al mercado así es que si lo agregamos aquí a lo que va del año igual aquí google está en 15.86 aquí hay una diferencia un poco grande y esto vendría siendo de enero hasta la fecha así es que este año si google tiene una diferencia un poco amplia 15.86 y gop 2.91 esto solamente en este año pero si aquí agregamos todo un año completo aquí hay una diferencia pero aquí ya está tomando en cuenta desde que se lanzó el etf así es que ahí pueden darse una idea cómo es que van los gráficos con google aquí lo que va del año no está tan mal esto me gusta 23 casi 13 por ciento de aumento esto me gusta así es que este es un etf que yo lo tengo y en mi lista de vigilancia voy a ver cómo sigue trabajando más a futuro me gusta el etf trabaja con google ustedes saben que la acción de google ha tenido un muy buen desempeño en los últimos par de años así es que esperemos que el resultado también del etf gop sea positivo pero ya podemos darnos cuenta que el precio ha ido bien ahora vamos a ver rápidamente los dividendos ya nos dimos cuenta que en relación con el precio está en positivo buena opción ahora vamos a ver el historial de los dividendos yo por aquí lo pasé a un documento para hacerlo más rápido a ver si lo pueden ver vamos a ver aquí el historial el primer pago lo hicieron en el mes de noviembre del año pasado y que vamos a ir viendo cómo ha ido cambiando empezó muy bajo a punto 26 centavos fue subiendo a punto 28 centavos esto fue el año pasado principios de este año enero punto 29 febrero punto 24 bajo un poco después en marzo subió a punto 28 y marzo abril punto 29 ya los últimos cuatro meses se dan cuenta ha estado mucho mejor lo que es este mayo junio julio agosto ha aumentado bastante bueno no bastante digamos pero un aumento muy significativo aquí de mayo lo que es este enero marzo abril a mayo subió del 29 centavos a 33 centavos bajó un poco en junio 31 después subió 33 nuevamente y el mes pasado un aumento un poco más significativo significa más grande 37 centavos así es que si se dan cuenta ha ido aumentando un poco el pago no digamos un cambio bastante grande pero se ha mantenido muy bien en positivo ahora cuál es el dividendo que están pagando hay dos formas de hacerlo yo aquí lo hice saqué el promedio de todos estos pagos que han hecho desde que se lanzó y a mí me da un 12.74% esto es si tomando en cuenta todos los números pero vamos a ver aquí que los últimos cuatro meses ha ido aumentando el dividendo y si esto sigue así tiene buen futuro este etf ahora vamos a yo lo saqué también aquí con los últimos cuatro meses y lo que me da es a un 14.65% anual en dividendos nada mal eso está muy bien este número y teniendo en cuenta también que el precio de la acción ha aumentado que fue creó un 7 8% casi más este porcentaje se me hace una opción para tenerla en la lista de vigilancia ahora porque ellos en su página nos están mostrando aquí que pagan el 15.85% yo lo puedo lo que yo puedo analizar es que ellos se basaron o lo están tomando en cuenta de el último dividendo que pagaron aquí está que fue de punto 37 centavos y eso fue aquí está el pago del mes pasado ahora sacando el porcentaje de este número si nos da un 15.78% anual bueno si llega el si llega el número acá ya que yo solamente tomé los dos primeros números 37 33 dejé afuera los dos últimos creo que agregando todos si llegue al número que ellos tienen aquí de 15.85 si es que cuál es el dividendo actual o que están pagando podremos decir yo podría un poco inclinarme más al de los últimos cuatro o cinco meses ya que es donde se ha mantenido ya más estable el dividendo y creo que saca tomando en cuenta esos últimos cuatro o cinco meses tenemos alrededor de un 14 por ciento en dividendos anual ahora este tf les repito lo que al principio es quizás para otro perfil de inversionista para aquellos que buscan un dividendo más bajo pero también que buscan que el precio sea más estable si se dan cuenta lo que vimos aquí el precio se ha mantenido a muy estable hasta este momento igual repito esto no garantiza el resultado del precio del futuro no sabemos que pase pero igual muy estable me gusta bastante esta línea aquí un mes una pérdida pequeña seis meses muy estable que estuvo y aquí lo máximo desde que se lanzó positivo 7.73 con un porcentaje de alrededor del 14% creo que este tf es para aquellos que buscan un riesgo más o menos un mediano para aquellos que buscamos dividendos más altos quizás esto no sea para nosotros que buscamos dividendos de arriba del 20% y que el precio sea más inestable ahí tengo también otros vídeos tenemos otras opciones en el canal así es que porque hago este tipo de vídeos lo que les he mencionado voy a estar trayendo aquí contenido para diferentes tipos de inversionistas incluso por aquí tengo también unas acciones o etfs que pagan dividendos del 8 9 por ciento 7 por ciento 10 por ciento pero que el precio es muy estable tenemos la de es vol s v o l también tengo unos vídeos aquí en el canal que pagan creo que es un dividendo también del alrededor del 15 por ciento pero el precio es muy estable de este etf si es que familia inversionista este fue la información del vídeo del de este vídeo y voy a decir del día de hoy pero creo que subí otro por la mañana así es que ahí sería segundo vídeo pero igual espero les sirve les sea útil este análisis que hicimos del etf y si les ayudó por favor apóyenme también por ahí con un like al vídeo y dejen sus comentarios por aquí en la parte de abajo para ver qué lo que opinan ya que de esta forma a mí me ayuda para ir trayendo más contenido aquí al canal a opiniones sugerencias cualquier cosa aquí pueden dejarlo en la sección de comentarios saludos y nos vemos en el próximo vídeo y como siempre no olviden invertir hoy para disfrutar mañana hasta la próxima